Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar que me estén viendo. Una paloma y tordos, o estos ninos, caminando por la calle. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Fíjense, todavía qué bonitas flores. Y eso que estamos ya a 30 de octubre de 2022. No hace frío. Perdón, estoy un poquito resfriado. La delicia del pueblo, muy grande. Esta casa la han comprado y la he hecho a dos alturas. Pocas, eso está bien. Pocas casas quedan ya como esta. Pocas, pocas. Esto es una pena, parece que sea una casa que llevan ya sin venir mucho tiempo, muy dejada. Es lo que pasa cuando se mueren los padres y ya los hijos o han venido poco al pueblo o ya no les gusta. Aquí enseñándoles el pueblo. Esto sería una casa antigamente que la gente viviría. Ha puesto el tejado y anteriormente vivían aquí. No había mucho dinero, se vivía donde se podía. Y esto pues sería otra casita que aquí esto pues lo tiras y te puedes hacer una casita de sobra. Las cinco de la tarde. Pues nada, espero que os haya gustado y si es así se puede suscribir. Muchísimas gracias y adiós.